Hola amigos, soy Victoria Bellido Durán, componente del Grupo Musical Flores Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, Ser o Tener. Amigo, es más importante, mucho más primordial, ser que tener, porque lo que se tiene, se puede perder, en cambio, lo que se es, nunca va a desaparecer. Cuando uno muere, cuando su alma se separa de su cuerpo, deja, abandona todo, todo lo material que poseía aquí en la Tierra, en cambio, sigue siendo quien es, porque su alma no pierde su identidad. Amigo, eres como eres, por tu temperamento y el carácter que has forjado a lo largo de los años, pero te digo, y te lo digo de verdad, que uno siempre, siempre, puede mejorar, y el deber de uno, ante Dios, es el de nunca dejar de avanzar hacia la perfección, hacia la santidad. Solo necesitas de mucha oración y voluntad. Amigo, preocúpate primero, en ser, y luego, en tener, y no lo hagas de otra manera, ni siquiera al revés, porque cuando seas bueno, cuando hayas demostrado a Dios, que le amas sobre todas las cosas y personas, Él, Dios, te bendecirá con bienes materiales y espirituales, para que ayudes a tus semejantes. Que tu afán sea el de superarte día a día, y levantarte cada vez más fuerte de tus caídas. ¡Sé cada vez mejor! ¡Ve con Dios! Amigo mío, gracias, y siempre adelante con la fe.